hola que tal bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver una aplicacion gratuita para duplicar la pantalla de un telefono android a un pc o a otros dispositivos de una forma muy facil y muy muy rapida la aplicacion se llama screen mirror y como veis la dificultad de manejo es practicamente cero pues solo dispone de un boton y en los ajustes tampoco hay mucho mas donde elegir solo tenemos las opciones de la calidad de imagen para transmitir al otro dispositivo pulsamos en start y nos aparece nuestra ip local y el puerto 8080 que viene por defecto y que podemos cambiarlo en los ajustes por si crea conflicto o esta en uso en otras aplicaciones y ahora simplemente entramos en nuestro pc que por supuesto debe estar conectado a la misma red wifi y tecleamos en nuestro navegador de internet la ip local y el puerto que nos aparecio en la aplicacion podemos utilizar cualquier navegador ya sea firefox chrome internet explorer o safari si tenemos un mac al principio la conexion tarda un poco tambien depende de lo cerca que estemos del router pues la conexion de ambos dispositivos se realiza a traves del router como intermediario y no directamente entre ambos dispositivos y una vez que ya aparece la pantalla como podemos ver se ve bastante bien sin necesidad de ponerlo a la maxima resolucion podemos disminuir o aumentar el tamaño de la pantalla pulsando los botones mas o menos o ponerlo en pantalla completa y si giramos nuestro telefono ocupara la imagen toda la pantalla del pc el unico inconveniente es que no nos transmite el audio por todo lo demas creo que funciona bastante bien y aqui como estamos viendo lo he conectado a una tablet pues se puede conectar a cualquier dispositivo que tenga navegador de internet en cuanto al retardo entre ambos dispositivos depende evidentemente de la calidad de la imagen pues a mayor resolucion mas retardo pero con una calidad media suele haber un retardo de aproximadamente medio segundo bueno amigos espero os haya servido esta aplicacion para duplicar la pantalla de tu telefono android nos vemos en otro video hasta pronto